¡Va a bailar una carrichera! ¡A suelo de amor! ¡Va a bailar una carrichera! Un tiempo habitual en el programa, en Gente Joven. Hoy recibimos al grupo rondalla de Splat, que es de Petra, en Mallorca. Nos van a ofrecer en esta su primera intervención, copeo de montaña. Pero antes, para aquellos que hacen anotaciones al margen del comentario, es el primer grupo mallorquín que participa en el programa. Y ciñéndonos ya al baile, decir que copeo de montaña es un baile que realizaban los carboneros una vez finalizada su faena. Les dejamos con rondalla de Splat. ¡Va a bailar una carrichera! ¡Va a bailar una carrichera! ¡Gracias! 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 ...en el copeo de montaña en esta, su primera intervención, 35 puntos. Y hay una serie de obsequios dedicados a Gente Joven. Pues sí, primeramente os vamos a hacer entrega de una placa que viene en nombre del Ayuntamiento de Petra y del pueblo. Y va dedicado al programa Gente Joven por su gran labor cultural. Gracias en nombre de todo el equipo de Gente Joven. También, Maribel, por favor, también hay otra serie de obsequios que son recuerdo de Petra, que son recuerdo de Mallorca. Pues sí, hacemos entrega de este banderín y esta estatua del Padre Serra al programa Gente Joven. La mostramos a cámara. Es Fray Junípero Serra, apóstol y civilizador. Creo que las vitrinas del programa van a tener un nuevo obsequio donde estará allí Fray Junípero. Y el banderín, representante de Petra también. Que no quieres hablar, ¿eh? No quiero hablar. Es normal porque las cámaras y los micrófonos siempre imponen. Vamos a lo vuestro, que es el baile, los bailes regionales. El grupo Rondaya de Esplá nos va a ofrecer en esta su segunda intervención, lo voy a decir mal, estoy convencido, pero creo que no importa demasiado. Mateisa de Primavera. ¿Va así? Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a los patronos. Cuando queráis. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a las bodas y como homenaje a las bodas y como homenaje a las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas y como homenaje a las bodas. Mateisa de Primavera, que es un baile que se realizaba en las bodas. Música Música Son 35 los puntos que obtiene con esta su segunda intervención Rondaya Desplat dentro de bailes regionales 35 obtuvo en su primera intervención Hacen entonces un total de 70 puntos Y pasan a ocupar el sexto lugar con el grupo J5 Villas El grupo de coros y danzas Postiguet Y el grupo de coros y danzas Espigas y Amapol Los regionales recibimos en este tiempo de gente joven A la Rondaya Desplat, que son de Petra en Mallorca Y vamos a leerles el título para decirlo lo menos equivocadamente posible Es Mateixa de Namaría o Namaría Valla y Bota Este es un baile que hacían durante la recogida de los principales frutos de Mallorca Como son los higos, albaricoques, almendras y olivas Y según datos recogidos por el propio grupo El baile data por lo menos del año 1582 Es la Rondaya Desplat de Petra en Mallorca ¡Gracias! 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 La Rondaya Desplat de Petra en Mallorca obtiene en su primera intervención 38 puntos regionales Con la Rondaya Desplat que son de Petra en Mallorca Y me han dicho que comienzas tú Sí, empiezo yo y voy a haceros tres regalos en uno Bueno, primeramente os hacemos entrega de esta cesta Que en Mallorca llamamos Seneo Que es antiquísimo, su tradición Se llevaba, se lo llevaban los payeses para llevarse la comida al campo Y también se utilizaba, bueno, desde hace mucho tiempo para ir a la compra Luego aquí tenemos este paño Ya hemos aprendido una cosa, Seneo se llama? Seneo se llama La cesta, ya sabemos Mallorquín Bueno Sigue Aquí tenemos este paño de cocina que... ¿Cómo se llama Mallorquín? Pedas de cuina Pedas de cuina Pedas de cuina Que se utilizaba para tapar la comida Y luego adentro está lo mejor Se ve que tú no cocinas Porque no te acordabas como se llama el paño Oye, madre mía, que de machistas hay aquí A ver, sigamos Bueno, aquí están las sobrasadas Ah, eso sí Se típica sobrasada mallorquina Y a ver si os gustan No os asustéis si hay alguna de picante Es que hay de picantes y que no son picantes Ah, son picantes La verdad Pues sí, os traemos también el postre Y es la típica ensayimada mallorquina Y esperamos que os guste Y a ver si no engordáis mucho Bueno Y ahora hablamos un poco del baile que vais a hacer ¿Lo sabes? ¿Sabes que vais a bailar? Se J de Splat o J de Zenamorats Nos lo estás diciendo casi todo ¿Y por qué se llama J de Zenamorats? Pues mire, porque vos verás Lo verás Verás un grupo de chicos y un grupo de chicas Y los chicos que van a las chicas a ver qué pasa Tú lo verás Lo veremos todos Lo veremos todos en efecto Has quedado muy bien, eh Es la rondalla de Splat de Petra en Mallorca Con la J de Splat o J del Zenamorats ¿Lo he dicho bien? Muy bien Qué cosa rarísima Y es una danza que según los datos que se han recogido Data por lo menos del año 1612 Os vemos Todo el día de la mañana Y nos vemos que nos vemos en el año 1612 ¡Suscríbete al canal! 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 La rondalla de Splat de Petra en Mallorca obtiene en esta su segunda intervención 40 puntos. 38 en la primera parte, hacen en total 78. Van a ofrecer en esta su primera intervención, Canso Oval de Escambuch, que es una canción que hacían los quintos la noche anterior de irse a filas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta jota marinera supone para Rondalla de Esplá 38 puntos, 37 en su primera intervención. Las tradiciones, las costumbres, esos cantos que se hacen a las distintas estaciones del año. Y este va a ser el tema en el que se basa el grupo folclórico Rondalla de Esplá, que son de Petra, en Mallorca. Va a ser un baile de vendimia lo que vamos a presenciar. Lo llaman Toni Moreno. Es un molero donde las mujeres hacen homenaje a los hombres más guapos, más resultones. Toni Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que obtuvo el grupo folclórico Rondaya de Spla en su primera intervención, 49 en esta segunda parte, hacen un total de 91... ...un poquito, tomando un trocito de ensaimada y lo que queráis. Nos vendrá fenomenalmente bien porque termina uno cansado, ¿verdad? Y además la ensaimada mallorquina no se puede tomar en ningún sitio del mundo como allí. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos un poquito de ese... No estoy tan enamorada que no em puga divertir, que no em puga divertir. La moda no em fa dañe a mi, la moda no em fa dañe a mi, porque ahí se da una pasada, porque ahí se da una pasada. La moda no em fa dañe a mi, la moda no em fa dañe a mi, porque ahí se da una pasada, porque ahí se da una pasada. La moda no em fa dañe a mi, 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 Saps que hay barra, falaguera, nevet cuando surte a bailar, nevet cuando surte a bailar. Y siempre vuelve a acabar, y siempre vuelve a acabar en su sol de la pastera, en su sol de la pastera. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. ¡Gracias! Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar. ¡Saps que hay barra, y siempre vuelve a acabar! Un voto de aquí y un voto de allá, se vuelve a Redonia y así se vuelve. ¡Gracias! 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 En el capítulo dedicado a los bailes regionales, la rondalla de Esplá ha obtenido 49 puntos con cada uno de sus bailes, que hacen un total de 98 puntos.